¿Qué tal amigos de La Razón? Los saluda Diego Hernández y estas son las noticias más importantes hasta el momento en el mundo deportivo. La novela del Real Madrid sigue dando mucho de qué hablar. El Real Madrid está muy mal, va en séptimo lugar, algo que no le pasaba desde hace más de 15 años. Solamente tiene 14 puntos. Sergio Ramos hoy golpeó a uno de sus compañeros de cantera. Habló Isco en contra de Cristiano Ronaldo. Leal le contestó Cristiano Ronaldo. Habló Julen Lopetegui, el entrenador, que al parecer y como se dice en España solamente le queda una semana. El partido de Champions y el partido del domingo contra el Barcelona de ahí en fuera. Florentino Pérez ya tendrá el candidato para que llegue a sustituirlo porque mucho se rumora que se está arrepentido Florentino Pérez por contratar a Julen Lopetegui. Pero bueno, la novela del Real Madrid es todo un caos. Como les decía, Isco dice que no le lloran a alguien que no quiso estar con ellos dirigiéndose a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo le contesta diciendo que está perfecto, que no tiene por qué llorar, que ya no está ahí. Julen Lopetegui asegura que su futuro es jugar mañana y que no sabrá qué es lo que pasa de aquí al domingo. Entonces esperemos qué es lo que pasa con el Real Madrid de cara a lo que será el juego de Champions y de cara a lo que será el juego del Barcelona. Y también los que estaban interesados en que llegara José Mourinho a dirigir al conjunto blanco como fue hace unos años. Pues no será así. Resulta que ya hoy Mourinho también declara que él no se va para ningún lado y que él está muy contento en el Manchester. Esperemos qué es lo que pasa con el Real Madrid. Por otra parte, Carlos Vela es el segundo jugador que más vende playeras en la MLS. Le gana Zlatan Ibrahimović, pero el mexicano con la gran actuación que tiene con su equipo es el segundo que más vende camisetas. Si nos está viendo Carlos Vela que nos mande unas porque aquí todos queremos camisetas de la hiena Carlitos Vela. Inicia la semana de Fórmula 1 en México. Lewis Hamilton no se coronó en el Gran Premio de las Américas, pero vendrá a México y lo logrará. Solamente necesita seis puntos con terminal en séptimo lugar. Ya estará coronándose como bicampeón en México y consiguiendo su quinto título. Ya aterrizó el primer avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y así estarán llegando y no se pierdan la cobertura total que tendremos aquí en La Razón sobre la Fórmula 1. Hoy es el cierre de la semana 7 de la NFL en donde los gigantes estarán recibiendo a los Falcons de Atlanta. Dos equipos que vienen bien, que están jugando con un fútbol bien hecho, bien estructurado, tanto en la defensiva como en la ofensiva y veramos cómo cierra la semana 7 de la NFL. El gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, hace que su gente haga conciencia y practique el plugin. Los invita para que salgan a las calles a recoger basura haciendo ejercicio. Antes de despedirme les recuerdo nuestras cuentas de Twitter y de Instagram que son arrobalarazón-mx, de Facebook que es Diario La Razón y nuestra página de internet donde encontrarán todas las notas, ya sean de deportes, de política, de ciudad, de cultura, www.razón.com.mx. Se despide de ustedes Diego Hernández y no se olviden de seguirnos por todas nuestras redes y por todo lo que tenemos para ustedes. Un saludo, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!